Si yo ya te olvidé, a quien vení a buscar, pues marches y ahora mismo, y aquí no vuelva más. Di que tiene vergüenza, y tú no la conoces, tal vez cuando te muera, el Señor te perdone. Que te vayas, te pido que te vayas, que no quiero estar más junto a ti. Que te vayas, te pido que te vayas, que no quiero estar más junto a ti. Di que que está llorando, pa' que te cojan pena, y en vez de condolerme, prefiero verte muerta. Tu amor ya se me fue, por lo que tú me hiciste. No seas tan descarada, atrás de quien volviste. Que te vayas, te pido que te vayas, que no quiero estar más junto a ti. Que te vayas, te pido que te vayas, que no quiero estar más junto a ti. Si ya yo te olvidé, ¿a quién venía a buscar? Tu amor ya se me fue, por lo que tú me hiciste. No seas tan descarada, atrás de quien volviste. Que te vayas, te pido que te vayas, que no quiero estar más junto a ti. Que te vayas, te pido que te vayas, que no quiero estar más junto a ti. No seas tan descarada, atrás de quien volviste. Gracias.